Gracias Señor por ser nuestro amigo incomparable Siempre estás ahí acompañándonos diariamente Señor Muchas gracias mi Dios Vino compañero del camino Tu presencia siento yo al clasitar Música Vino tu presencia siento yo al clasitar Cristo ha disipado toda sombra Yo tengo luz, la luz divina en tu amor Música Vino tu presencia siento yo al clasitar Música Vino tu presencia siento yo al clasitar Música Hazlo tu volada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Música 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 La sombra de la noche se aproxima Música Y en ella el tentador acechará Música 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 Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco en mi corazón para forzar Hazlo tu morada Permanece Acéptalo, acéptalo mi salvador Y esto es consentimiento de tu sierva Juana Maribel Y esto es consentimiento de tu sierva Juana Maribel ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música